El sentimiento y el sabor, tu grupo, los ángeles, soy de vos Y otra más, del papá pitujo y su pequeña Lesslie en Brooklyn, Nueva York Llegó de nuevo, el borrachito mayor, el internacional, Chiva Master Tú, eres la ladrona, que me robó, el corazón, que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, vívame Y nos vamos hasta Coatlarco, Guerrero, para la pequeña Karen Magal Porque eres el motivo de mi sonrisa, mi niña Rosalba Hoy, del encantador, flaquito, desde San Juan, Puerto Montaña Tú, eres la ladrona, que me robó, el corazón, que yo guardaba, para mañana ¿Por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón, es delicado, tiene que estar muy cuidado Trátalo bien, si lo has robado Si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, vívame Mi corazón, es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, vívame Para que lo escuche, el nuevo integrante de los Galácticos del Sabor Publicidades, Chechito, allá, en Zacatexco, Guerrero Y el que representa, en Aquilpa Guerrero, a los Galácticos del Sabor El famoso, Marianito Records ¡Gracias por ver el video!